La venganza se sirve fría. Gran Bretaña evaluó la reacción de Moscú ante el ataque de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la región de Kursk. Estas son unas declaraciones, el autor se llama Julius Strauss, es de un medio británico que se llama British Spectator, y dice lo siguiente, Occidente no debería regocijarse por la falta de venganza instantánea e inmediata por parte de Rusia por la ofensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Kursk. La publicación señala que la invasión ucraniana estuvo acompañada de una campaña masiva de información en los medios de comunicación occidentales que de una forma u otra alimentaron las expectativas de una respuesta inmediata por parte de Moscú. El autor cree que la falta de una respuesta rusa inmediata es correcta y no tiene dudas de que habrá una respuesta, aunque no sea la que espera Occidente en forma de un demostrativo ataque con misiles demoledoras contra alguna ciudad ucraniana o con el uso de armas nucleares tácticas. El periodista recordó que Kiev designó públicamente el redespliegue de tropas rusas en la dirección de Kursk como la tarea principal de la operación. Sería muy extraño que Moscú sucumbiera a este chantaje, sobre todo teniendo en cuenta el hecho de que Ucrania, que experimenta una escasez de mano de obra inmaterial, está aún menos preparada para una guerra en dos frentes que Rusia. Strauss ha señalado que las aldeas ucranianas en el Donbass están cayendo como fichas de dominó en las últimas dos semanas. Además, los ataques nucleares y otras acciones violentas incontroladas pueden arrastrar aún más a Occidente al conflicto, lo que es desventajoso para la Federación Rusa. Esto lo hemos explicado ya aquí todos estos días. El autor de la publicación cree además que, además de la característica marca registrada de los dirigentes rusos, que no juegan con las reglas impuestas desde el exterior. También está la reticencia de Moscú a crear situaciones de suma cero, es decir, que no les beneficien en absoluto. En cuanto a la actual lentitud del Kremlin, en opinión del autor, es solo aparente. La venganza se sirve fría. El autor señala y está seguro de que el sentido común y la capacidad de evaluar los acontecimientos raros para la analítica occidental no funcionan de manera fragmentaria, sino compleja. Alberto, yo creo que es una lectura muy interesante. Totalmente. Y da con una de las claves básicas de la guerra de Ucrania. Es ridículo considerar que tiene posibilidades de ganar una guerra un país que se está quedando sin valor humano para poder llevarlo al frente. ¿Estás quedando sin hombres? Es que ni siquiera, aunque les mandes 300.000 misiles, 300.000 tanques, llega un momento en el que dices, vale, los están operando occidentales. Es que se los está cargando Rusia. Que tenemos que estar continuamente reponiendo fusiles. Necesitas hombres para utilizarlos. Tanques, lo mismo. No, no hay factor humano. Es imposible que Ucrania pueda, obviamente, ganar. Y veremos lo que resiste. Con lo cual, cada vez que se habla de apoyar a Ucrania, dices, ¿cuál es el límite? ¿Cuántos muertos tiene que haber? Muchas personas, nos dice Gloria Rodríguez Flores, muchas personas cuestionan el por qué Rusia no ataca con más dureza a los invasores. No lo pueden hacer porque materían muchos civiles rusos que están dentro de Ucrania. Vale, sí, sin duda. Os repetimos que Rusia, desde que comenzó, desde que entró en la guerra de Ucrania, está haciendo la posguerra. Siempre os lo hemos comentado y observando. Está haciendo la posguerra. Está actuando de manera que sus socios no vean una mala forma de actuar. Sin duda. Con lo cual, esos no ataques a civiles, además, lógicamente, de no perjudicar a los suyos propios, tienen que ver con la visión internacional. Estamos hablando de 6.000 millones de habitantes en el mundo contra 2.000. Lo que pasa es que, como nos queremos el ombligo del mundo, en Europa, ese continente decrépito, pues nos da la sensación. No digo que 2.000 sean en Europa. Obviamente estoy contando Europa y Estados Unidos, Canadá y todos los países que, de algún modo u otro, tienen infiltrados Estados Unidos, que, por desgracia, amigos hispanoamericanos, son muchísimos de los vuestros también. Así es que, veremos. Muy bien, Miral, seguimos. Bueno, pues venga, vamos a continuar porque sigue habiendo cosas interesantes por aquí. Oculta aquí el comentario. Vamos a pasar a la siguiente, que dice lo siguiente, a la Udinov, que también, bueno, lo hemos nombrado en numerosas ocasiones esta semana. Las Fuerzas Armadas de Ucrania no permiten que los militantes ucranianos capturados lleguen a la zona segura. Ha contado como las Fuerzas Armadas de Ucrania matan a sus propios camaradas bombardeando y no permitiendo que sean llevados a una zona segura. Yo le decía, Alberto, cuando estábamos preparando el programa, esto es una especie de doctrina aníbal similar a la que utilizaba Israel. ¿Os acordáis que el año pasado, en octubre, lo comentábamos? Los militantes de las Fuerzas Armadas de Ucrania deliberadamente no permiten que los colegas capturados lleguen a la zona segura en dirección de Kurs. Así lo afirmó el jefe adjunto de la Dirección Político-Militar Principal de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia, el general de división Aptia, a la Udinov. Según el oficial, sus combatientes capturaron a siete u ocho militares ucranianos. Sin embargo, llevarlos a la zona segura resultó ser una tarea extremadamente difícil. En primer lugar, por las acciones de las propias Fuerzas Armadas de Ucrania. Dice que tomar prisioneros es la mitad de la batalla, pero retirarlos directamente de la línea de contacto es, como dicen, una tarea mucho más complicada. Porque el enemigo está bombardeando todo el tiempo Ucrania y está haciendo todo lo posible para asegurarse de que estos prisioneros no lleguen a la zona donde estarán a salvo, dijo a la Udinov. También agregó que ahora los combatientes de Ahmad tienen al menos dos heridos. A menudo sucede que, siendo heridos, los prisioneros, de hecho, mueren a manos de sus propios camaradas. Anteriormente, bueno, ha anunciado la destrucción de dos grupos. Pero fijaos cómo prefieren antes directamente eliminarlos a que se queden como prisioneros, Alberto. Así es, así es. Miguel, antes de empezar, como bien nos ha recordado ahora, me decía, hombre, esto es una doctrina animal. Total, en formato ucraniano, totalmente. O sea, prefieren matar a sus soldados, que ya probablemente en un momento determinado estaban más que rendidos, en lugar de tener luego que negociar si los... O sea, gastan una bala. Es que es tremendo eso. O sea, gastar el más mínimo material bélico en eliminar a uno de los tuyos, que en un momento determinado se veía obligado a rendirse, por aquello de que no se ha hecho preso, confío. La pregunta, Alberto, es ¿tendrán la consigna de llevar a cabo esta forma de proceder? No tengas ninguna duda. No tengas ninguna duda. O sea, eso, fijaos, Miguel, un mando no actúa así si no sabe que en el caso de trascender a la superioridad en el mando que ha hecho eso, no se le va a caer el pelo. Es decir, si sabe que no se le va a caer el pelo, lo hace. Y, lógicamente, quienes están a órdenes de ese mando, que ha decidido eliminar a los soldados que huyen, pues los que están a su mando lo pueden contar. Con lo cual, ese alto mando cuenta con instrucciones para hacerlo, sin lugar a dudas. Por eso lo hacen, porque hay instrucciones. No, 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 Miguel, eso no hay ninguna duda. Eso habría que preguntárselo a nuestro querido coronel Pedro Baños, porque en un momento determinado un oficial dice estos tíos se rinden, hay que acabar con ellos, se le va la cabeza. Eso es una orden, estoy convencido. En fin, ponelo en comentarios. Dice María Córdoba Quesada, pienso que Putin es un gran hombre de Estado y si salimos de esta, en la que nos quieren meter y se convertiría en nuestra esclavitud, de la cual sería casi imposible salir, será gracias a gente, me imagino, a gente como Putin. Bueno, a ver, el odio que se tiene por Rusia, Rusia no tiene que ver con las reminiscencias del comunismo. Sí tiene que ver, tiene que ver para los ciudadanos, pero no para las élites. Las élites no tienen ningún problema con Rusia ni con el comunismo. Lo tienen con el soberanismo. Si hoy en día hay tanta rusofobia es porque las élites corporativas colocan títeres que consideren a el país que sea soberanista como un enemigo. Rusia, Hungría, por poner dos ejemplos. China, bueno, China también por su fuerza económica, desde luego. Pero sobre todo Rusia, porque si hay, por ejemplo, un país en Asia soberanista, vamos a considerar que Rusia es Eurasia, Europa. Para mí Rusia es Europa, pero bueno. Aunque obviamente está gran parte de Rusia, la mayoría, en Asia. Una cultura tan diferente como la China no afecta tanto en el plano cultural. Sin embargo, Rusia sí afecta. Rusia tiene una cultura bastante cerca en Europa. Con lo cual los ciudadanos europeos podrían abrir los ojos y darse cuenta de en qué problema están metidos. Con lo cual hay que acabar con Rusia. Esa es la razón. Y quizás, quizás, en un momento determinado, efectivamente, esa forma de actuar de los rusos permee en cuanto a soberanismo en Europa y haya una revolución que cambie las tornas. Veremos. Pero desde luego que si se produce, gran parte es gracias a Rusia. Sin duda.